En general, lo que es el sentido común, el tener criterio y el tener esa actitud, falta. Nos pensamos aquí, nos perdemos, por ejemplo, antes hay un ejemplo muy bueno, es que había un compañero que estaba hablando sobre el tema de hacer Big Data, pero si tú con un Excel o con un SQL ya lo puedes hacer, con lo cual al final queremos tener un Ferrari cuando tú estás viviendo en una isla, o sea, que cada cosa tiene su espacio y su lugar. Pues a nosotros lo que nos cuesta más ahora es encontrar perfiles de software, de software, que sepan un poco, lo llamamos Full Stack. Y también todo el tema del Big Data nos cuesta encontrar perfiles, porque detrás de un nombre puedes poner muchas realidades, no está muy bien definido, es muy nuevo todo esto. Toda la capa de Machine Learning, de inteligencia aplicada para mejorar procesos, es donde vemos más recorrido. Básicamente porque al final el resto de componentes todavía hay una serie de retos tecnológicos que hay que solventar. La estandarización de componentes, la reducción de costes, hablo por ejemplo de cosas como el IoT. La ventaja de esto es la comodidad del ser humano, que cada vez el ser humano tenga que estar menos pendiente de cosas triviales y ayudarle en el día a día. Cada vez tenemos la tendencia natural a querer optimizar el tiempo, tenemos muchas cosas que hacer y tiene sentido que cada vez haya un Internet de las cosas que nos facilite la vida. Obviamente tiene que ir acompañado de una seguridad y unos protocolos para que eso no sea accesible y no haya brechas gordas. Sigue habiendo un problema a nivel de cómo integrar, hacer que estas tecnologías no sustituyan a las personas y acaben dejándolos sin trabajo. Sino hacer que colaboren con las personas, que sea una forma de aumentar nuestras capacidades, hacernos mejores en nuestro trabajo. Yo creo que perdemos libertad del ser humano. Yo creo que realmente cuando las máquinas hablen entre sí y la nevera le diga al supermercado lo que tú necesitas comprar, pues muchas cosas que pensamos en nuestro día a día ya no las vamos a pensar. Mi gran duda es, ¿quiénes vamos a ser? ¿Cómo van a ser nuestras mentes cuando las máquinas lo hagan todo por nosotros? Aumentar nuestras inversiones es lo que todos los startups están diciendo. Algunos que hasta hablan de un 20% más, me parece bastante mucho, pero de todas formas sí, ahora darte un número sería alrededor de un 10%. Vamos a seguir todos invirtiendo en esto y por aquí está el futuro, vamos, segurísimo. Será poco a poco, evidentemente, tampoco será algo muy repentino, muy, muy, muy rápido, pero ya estamos dando pasos. Evidentemente, cuanto veamos más resultados prácticos de para qué nos sirve Big Data, las compañías lo puedan entender, apoye mucho más a lo que son las cuentas de resultados de las compañías, pues iremos mucho más rápido. Hace falta gente con ideas felices. Hoy nos hemos centrado en Big Data y en Internet de las Cosas y algunas de las conclusiones del evento son que los inversores institucionales cada vez están invirtiendo más en estas dos áreas, que va a haber problemas de ciberseguridad generados de malware que entren en dispositivos de Internet de las Cosas y que las universidades deben de generar mejores programas educativos para que haya más gente brillante que este tipo de compañías puedan fichar. ¡Gracias!